Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos acá en nuestra tercera jornada del Mendoza Testing Day. Una alegría bárbara, tenemos una agenda maravillosa y un cierre espectacular. Así que bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestros invitados, Emily, Aurelio, Claudia, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos chicos. Realmente lo primero que queremos hacer es agradecerles a todos porque hemos vivido dos jornadas realmente maravillosas. Agradecerles a todos los que nos están siguiendo, a todos los que hicieron sus preguntas a través del Meet & Greet, a través del correo electrónico, de WhatsApp. Así que agradecerles a todos y sobre todo a aquellos que nos han acompañado y han hecho posible este evento, a nuestros queridos sponsors que siempre nos han acompañado y dado fuerza para seguir adelante. Y sí, le damos esta bienvenida maravillosa a dos personas que queremos muchos, a don Aurelio y a doña Emilia. Bienvenidos al Mendoza Testing Day, chicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les contamos, Claudia, cuáles van a ser todas las charlas que vamos a tener hoy, ¿sí? Perfecto. Vamos con el vellito de las charlas de hoy día. Ahí vamos. Esta es la agenda del NTD. Aurelio Gandarita, Javier Rez, Andrey Daniló, Gustavo Terrera, Marcela Mellado y Rubén Aguirre, Federico Toledo y Matías Fornara, Elisa Galdame, Lisandra Armas, Gabriela Nesterovsky y Lorena Miranda, Germán Renedo, Mónica Colombo, Mendoza Testing Day. Subite. Maravilloso. Buenísimo. Para no perderse nada. Para no perderse nada. Y les contamos también, chicos, que tenemos un espacio habilitado. Los vamos a pasar el Meet and Greet para que ustedes lo vean. ¿Qué tienen que hacer? Enviarnos un correo diciendo que quieren subirse a la charla para conocer a Aurelio y hacerle preguntas, ¿sí? ¿Los pasamos entonces ahora? Perfecto. Vamos. Conocé a tu speaker favorito y hacéle preguntas. El Meet and Greet de Mendoza Testing Day es una realidad porque vos sos el protagonista. Envíanos tu email, nombre, número de celular a nuestro correo indicando la charla en la que querés participar. Levanta la mano y súbite. Mendoza Testing Day. Excelente. Bueno, está habilitado entonces el Meet and Greet para que ya puedan escribirnos. Así le mandamos el link para que se suban a la charla. ¿Comenzamos? Perfecto. Sí. Emily, ¿cómo estás? Muy buenos días. De nuevo, bienvenida. Muchas gracias por el apoyo de Brightest a todo este evento. Contanos un poquito de Brightest. Contanos. Gracias. Bueno, primero, gracias por tenernos aquí. Siempre un gusto. También un honor poder presentar a Aurelio aquí. Le voy a dar una palabra muy rápido sobre quiénes somos. Somos un proveedor de exámenes con sedes en Berlín, pero trabajamos a nivel global. Somos proveedor de certificaciones de TI variadas, tal y como, bueno, tenemos detrás de mí el ISTQB, unas certificaciones prácticas llamadas United, que son como un complementario de ISTQB. Trabajamos con el comité IFPOC sobre Function Points Users Group, UIT-PM en términos de Project Management y SACUBE para Software Architecture. Aquí mi lista es muy grande, pero para darle una idea de todo lo que se puede hacer a través de la formación, a través de la certificación en TI, como lo saben. Entonces, nosotros colaboramos con ese comité que acabo de nombrar, pero también con proveedores de cursos de formación que son, que trabajan oficialmente con estas certificaciones. MTP es uno de ellos en España, entonces, ahí para darle una idea de cómo es el camino, la ruta de certificación para las personas que trabajan en TI, que quieren valorizar su conocimiento con una certificación, o que, bueno, inician desde cero y necesitan un trayecto para poder avanzar en su carrera. Entonces, hoy en día la charla va a ser exactamente sobre esto y nosotros formamos parte de este microcosmo de la certificación y podemos ayudar en este camino profesional. Buenísimo, Emily. Muy bien. Muy, muy rápido. Pero también les contamos a todos que nosotros tenemos una entrevista grabada con Emily que vamos a subir ahora en un ratito más para que quede, para que ya lo puedan ver y escuchen a Emily con más tranquilidad sobre todas estas certificaciones que brinda Brightest y que pueden acceder con un montón de características y sobre todo que quede grabada una frase que dijimos durante esa entrevista que fue que las certificaciones, muchas de las certificaciones, muchas de las certificaciones, muchas de las certificaciones son para siempre y que está bueno poder estudiar, certificarse y tener como un sello decir esto lo sé y como dijimos es para siempre, ¿sí? Entonces, Brightest está ahí para acompañarlos, se puede conversar con Emily, se puede conversar con ellos para poder acceder a estas certificaciones y son adaptables a cada una de las regiones y a cada uno de los idiomas, creo que está así. Y así que, bueno, eso me pareció súper importante poder mencionarlo ahora. Y gracias para darme el espacio para dar esta información y, bueno, ahí les dejo el espacio para que estemos con el maestro. Gracias, Emily. Un cariño muy grande. Muchísimas gracias, Emily. Nos estamos viendo prontito. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bien. Y recuerden también que esta noche tenemos, le decimos esta noche para esta tarde, tenemos el sorteo de una certificación de Brightest en la, en toda la gama de caminos que hay para seguir dentro de esta gran empresa. Bueno, Aurelio. Buenos días. ¿Qué fuimos? Buenos días. Bueno, entonces. ¿Te dejamos con tu público? Muy bien, pues vamos a ello. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores del evento y a los que han dado el soporte al evento por tener una oportunidad, una nueva oportunidad de volver a compartir conocimientos y experiencias. En este caso, voy a romper una tendencia. He participado en varias ponencias a lo largo de los años, pero siempre han tenido un componente bastante técnico, ¿no? Y centrado en el testing. Hoy es distinto. Es una pregunta que surgió hace muchos años y que, bueno, quizás pueda ser de vuestro interés. Y es una temática. ¿Puedo ser tester empezando desde cero? Es decir, no tengo una profesión cercana al testing. ¿Puedo introducirme en ella? ¿Es sensato? ¿Es lógico? Bueno, esta temática vino de conversaciones, conversaciones con muchos alumnos a lo largo de los años, ¿no? Que se acercaban y me preguntaban, oye, ¿tú lo ves? ¿Esto es posible? Bueno, pues vamos a intentar trasladar mis experiencias y mis opiniones. Por tanto, lógicamente, habrá que tener en cuenta que es una experiencia muy personal y también una opinión. Es muy posible que haya otras personas, otros profesionales, pues que tengan visiones u opiniones diferentes, ¿no? Bueno, otra motivación que me ha llevado a hablar de esto es precisamente el momento en el que estamos. ¿Por qué? Porque es que este momento de pandemia ha incrementado notablemente el número de conversaciones y situaciones como las que voy a tratar en esta charla y dar, pues bueno, mis experiencias y mis opiniones, ¿no? Bueno, así que voy a intentar ver qué factor común he encontrado en todas las motivaciones de estas personas, distintos perfiles que me he encontrado en todos estos años de estas personas. Algunas referencias son mías. Bueno, mi opinión de si esto es viable o no y, bueno, si esto es viable, ¿cómo podría realizarse, no? Y, bueno, y algún pequeño comentario o conclusión, pues para dar pie, si así lo deseáis, a una conversación o alguna consulta al respecto, ¿no? Me gusta empezar siempre con algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es un tester? O sea, claro, si tú quieres llegar a ser tester, ¿qué es lo que se entiende por tester, no? Me he encontrado muchas circunstancias en las que la visión de lo que hace un tester es muy diferente. No todo el mundo, no todos los profesionales he notado que tienen la misma visión de cuál es el rol, la actividad, el desempeño de un tester. ¿En qué me baso yo para dar esta descripción? Pues en una base de conocimientos que a mí me parece interesante explorar, ¿no? Que es las certificaciones ISTQB. Creo que contienen un buen contenido de testing. Yo no digo ni que sea el único ni que sea el todo, ¿no? Pero creo que es algo que evidentemente en el mundo del testing no puedes ignorar. Está ahí y creo que hay que conocerlo, ¿no? Y a mí me encanta esta relación que hace de qué es un tester, ¿no? Evalúa productos, verifica cumplimientos, valida objetos, se relaciona con otras personas. Pero es que vemos cosas que son atípicas. Genera confianza. Es decir, genera la confianza de que el producto software se va a comportar como tú esperas y deseas. La prevención es muy habitual en este mundo del testing. Usar un acrónimo, QA, WEI, de Quality Assurance. Y, bueno, realmente, ¿qué es el aseguramiento de calidad? Yo lo enfoco más a la prevención que no a la detección. Que yo lo identifico como control de calidad. Que no es que sea malo, sino simplemente que tiene ese nombre, ¿no? Entonces yo creo que el tester no es alguien que solo encuentra defectos. Creo que hace una labor más rica, más amplia, más constructiva, más positiva. Por ejemplo, ayuda a tomar decisiones relativas a la calidad del producto. Gestiona el riesgo del producto. Y también tiene un gran trabajo en el mundo normativo. He puesto aquí las características más relevantes. Es una especie de ficha muy, muy personal de cómo veo yo un tester, ¿no? Alguien con unas grandes competencias interpersonales. Por supuesto, tiene que tener un conocimiento técnico. Pero también, algo importante, escaso sesgo personal. El sesgo es la característica humana que nos impide ser objetivos, ¿no? Y yo, en el trabajo de testing, la objetividad es muy importante, ¿no? Esto nos lleva a personas curiosas, atentas, escépticas, con dotes de comunicación, creador de relaciones, gestor de malentendidos, orientación al valor del producto que en el negocio, en el mercado, hacia los usuarios. Una palabra curiosa, pesimismo profesional, es decir, pensar en todo lo que puede ir mal para intentar de alguna manera prevenirlo con sus actividades. Y, por supuesto, experiencia en todo tipo de tecnologías. Si, de alguna manera, algo de todo esto te sientes identificado, pues bueno, a lo mejor puede ser una buena oportunidad de ahondar en el testil y profundizar en él, ¿no? Bueno, un poquito sobre qué tipo de personas o qué sentimientos, qué motivaciones han tenido estas personas que, a lo largo de los años, normalmente han sido alumnos, pero también ha habido profesionales de todo tipo, que han usado una palabra que suele ser reconvertirse o reinventarse. Bueno, primero, los que vieron una oportunidad, tenían un trabajo, suele ocurrir mucho, con personas que empezaron con el mundo del desarrollo software y se cruzó por el camino esto de, oye, ¿te interesa hacer labores de testil? Y bueno, dice, bueno, puede ser, tengo curiosidad, ¿qué es esto del testil? ¿Puedo yo como desarrollador meterme en este mundo? También, durante años y más ahora, necesidad. Personas que no encuentran una salida profesional y alguien les habla, ah, es que esto del testil puede ser un alternativo. ¿Qué es? ¿Qué se necesita? También personas que, bueno, están en una actividad profesional, pero notan que es una actividad que no le ven proyección. Se encuentran con un final cercano y eso les preocupa. Entonces, se empiezan a vislumbrar la necesidad de algún tipo de cambio, ¿no? También, gente que no se encuentra satisfecha con lo que hace. No le llena, ¿no? Es curioso, pero hablando con muchos testers, hay algo, una alta coincidencia, ¿no? Y es que muchos de ellos, por no decir todos, les encanta el trabajo que hacen. Y es que no hay mejor resultado laboral que cuando haces o te gusta lo que, te gusta la profesión, ¿no? Y luego también desagrado, es decir, bueno, es que me encuentro, no es que sea indiferente, es que me encuentro mal, o sea, sufro, estoy angustiado, esto no lo puedo soportar, ¿no? Entonces, he encontrado todo tipo de perfiles, desde desarrolladores, universitarios, formación cualificada en TI, formación cualificada en otras áreas, gente de ciencias, gente de letras, incluso personal sin ningún tipo de cualificación. Y el caso es que muchos de estas personas intentaron entrar en la profesión y lo han conseguido. Os podría sorprender la cantidad de personas, algunos de ellos pueden ser incluso ponentes o profesionales reconocidos, os podría sorprender cuáles fueron sus orígenes. Con lo cual, yo creo que la situación que vivimos no debería ser un elemento limitante. Esto está al alcance de cualquiera. No es un camino exento de dificultades, ¿no? Entonces, yo creo, yo quisiera lanzar un primer mensaje. ¿Visto en todos estos años que es posible reconvertirse en tester? Sí, conozco muchas personas, buenos profesionales, grandes tester, con los que he podido aprender muchas cosas, que sus inicios no tenían no solo que ver con el testing, es que ni se habían planteado la actividad, ni siquiera tenían estudios ni preparación, simplemente que el testing se cruzó por el camino por distintas motivaciones. Pero no es un camino fácil, ¿vale? La idea no es que, bueno, es que me hago un cursillito en un par de días y mi vida está resuelta. Me temo que no. Y bueno, voy a contar algunas facetas y aspectos o caminos que yo he podido ver como vías para realizar esta especie de reconversión o de reinvención, ¿no? La primera que sufrí fue en los años 80. Yo terminé de estudiar ingeniería industrial en un momento en que en España se decidió desmantelar industria, naval, electrodomésticos, por una falta de competitividad. Yo viví en directo 25.000 personas que perdieron el trabajo de un día para otro y más de 100.000 personas afectadas de forma indirecta en sus trabajos por aquellas decisiones, ¿no? Pues yo no cuestiono las decisiones, ocurrieron y generó esta situación. La edad media de aquel colectivo era de 50-55 años. Y claro, se encontraban casi al final de su carrera profesional viéndose obligados a dejar de hacer lo que sabían hacer para tener que hacer otra cosa distinta, ¿no? Bueno, yo participé, intenté ayudarles ofreciéndoles formación en electrónica e informática. ¿Qué pasó con aquel colectivo? Bueno, más del 80% de aquellas personas rehicieron su vida. Con procesos más o menos duros, en muchos casos teniendo que tomar la dura decisión de desubicarse, de salir de la ciudad donde estaba y tener que ir a otras, pero lo consiguieron. Hubo gente que no fue así, tuvieron otra serie de dificultades, pero en su gran mayoría lo consiguieron. Es decir, se reinventaron. No exento de dolor, ¿eh? Ojo, yo no digo que fuese fácil ni agradable, pero bueno, la cuestión es que se hizo. En los años 90, bueno, una cuestión que me pasó a mí. Yo estaba recién incorporado en un trabajo como lo que estudié inicialmente, ingeniería industrial, en electrónica, y me apareció una enorme oportunidad profesional. Me dijeron, oye, ¿quieres gestionar la informática? Y me resultaba atractivo, ¿no? Pero claro, yo no tenía experiencia ni conocimientos, o bueno, eso me parecía a mí. Bueno, pues pasé por un proceso, digamos, súper intenso de formación y me tiré a la piscina. Casi diría que primero me lancé al trabajo y dentro del trabajo fue cuando empecé a aprender informática. Recuerdo que fue un proceso muy duro, pero también apasionante. Con lo cual, ¿me pude reconvertir? Sí, nuevamente en el año 2000, aquella empresa, en aquella oportunidad, decide cerrar. Estoy con 40 años buscando trabajo. La situación del empleo era precaria. Eran momentos en los que las cosas no iban excesivamente bien. Bueno, pues tuve que aprender, después de muchos años de experiencia profesional, a crear mi currículo. No sabía, me descubrí que no sabía hacer un currículo. No entendía el mercado. No conocía la demanda. Tuve que aprender a venderme. O sea, descubrí que hay una cosa llamada marca personal que era crucial para superar esto. Bueno, nuevamente tuve que rehacerme, reinventarme, readaptarme, ¿no? En el 2008-2009, en términos globales, aparece nuevamente otra gran crisis. Aquí, afortunadamente, pude soportarlo mejor, pero vi un gran colectivo de alumnos, muchos testers, que tenían un gran problema. Y es que no encontraban trabajo. Había demanda, pero no cubrían los puestos. ¿Qué es lo que pasaba? Había un desalineamiento. El gap era la necesidad de tecnificarse, de abrazar la tecnología y las herramientas. Eran momentos previos a la automatización intensiva. Había un malentendido entre lo que se creía que era un tester y lo que se estaba demandando de un tester, ¿no? Bueno, después de 2010, empieza a aparecer lo que yo denomino, por lo menos en España, con bastante retraso, la transformación digital. No es que haya ocurrido la transformación digital a partir de 2010, sino que, de alguna manera, se notó más intenso esto en esos años, ¿no? La tecnología empezaba a aparecer en todos los sitios, los dispositivos móviles, la movilidad era omnipresente, aplicaciones, etc. Y empiezan a desaparecer determinados empleos y empiezan a aparecer otros, ¿no? Aparece la agilidad, ¿no? Claro, aquí empieza a ser necesario otro factor, el autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas veces la velocidad de algunos temas es tal que no puedes esperar a que alguien o algo te forme. Casi, casi tienes que ir formándote al día, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de la pandemia? La pandemia, yo creo que ha sido un mensaje claro. Cuidado con los planes a largo plazo. Algo te los puede cambiar, ¿no? Quizás nos ha enseñado que la adaptabilidad es una herramienta fundamental, ¿no? Bueno, pues hablemos de, con todo esto, pues, qué mecanismos, qué herramientas tenemos para ser tester desde cero, ¿no? Yo, después de todos estos ejemplos que han sido vivencias directas o muy cercanas, creo que la actitud es el primer factor. O sea, esto de saber enfrentarte a la situación, que normalmente suele ser difícil, dura, desagradable, no siempre hay oportunidades. Entonces, creo que esto que a veces se llama espíritu de superación, creo que es fundamental. O sea, la derrota llega en el momento en el que tú te consideras derrotado. O sea, si tú te asumes la derrota, ya estás empezando a perder. No quiere decir que hay que ir con un positivismo extremo e irracional, porque las cosas tampoco se llega a eso, pero creo que hay que tener una actitud. La actitud es fundamental. Es un aspecto duro, difícil, pero hay que tomar la situación y abordarla poco a poco y seguir sucediendo. Creo, y esto, claro, puede rozar un poco de deformación profesional, soy formador de varias certificaciones entre las que está ISTQB. Claro, si me preguntas qué formación considera más adecuada, yo por convencimiento digo el nivel básico de ISTQB. Tampoco conozco muchas más. Y todo lo que conozco se apoya en esos conocimientos, pero bueno, reconozco que igual puedo tener algo de deformación profesional. El inglés, yo creo que es el idioma universal. No hay que ser séspic ni escribir libros en inglés. Creo que sí nos podemos comunicar en inglés. Yo creo que hay herramientas y posibilidades para que, aunque no lo hablemos bien, nos podamos comunicar en inglés. Además, Emery, a la que habéis conocido al principio de esta charla, que se ha presentado, en muchas ocasiones hemos tenido conversaciones en inglés, sabe perfectamente que mi inglés no es muy bueno, pero nos hemos comunicado, nos hemos entendido y nos hemos divertido en inglés. Y luego, creo que la otra pieza es el autoaprendizaje. ¿De qué? ¿Dónde se aprende actitud? ¿Dónde la he encontrado yo? Hay muchísimos libros, muchísimos libros caracterizados por lo que yo denomino habilidades. Habilidades, por ejemplo, de comunicación. Saber decir que no. Parece algo increíble, pero a veces hay que saber decir que no. Negociar. Tú tienes un interés, yo tengo otro. Tenemos que encontrar un punto de avance positivo, aunque no tengamos todos los aspectos en común. La empatía. No estoy de acuerdo contigo, pero tengo que entenderte, porque quizás pueda darme información. Trabajo en equipo, fundamental en los tiempos que corren. Objetividad. Gestión del sesgo. No dejarte llevar por la información superficial o por las creencias. Basar tu trabajo en datos. Y aprender a trabajar con productividad personal. Hay una metodología que me encantó, GTD, Get Zindal, que habla de cosas básicas que deberían estar al alcance de cualquiera que me enseñaron cómo ser productivo en términos individuales. Aquí tenéis las urls. Los programas de estudios de ISTQB están publicados en la web de ISTQB. Son PDFs de descarga gratuito. Por supuesto que hay información. Pero los PDFs son descarga gratuito. Si los queréis en castellano, están en la web del ISTQB. Spanish Software Testing Qualification Board. Ahí tenéis las urls. Y tenéis también las urls para ver proveedores de formación entre los que se encuentra MTP. Y proveedores de exámenes entre los que se encuentra Brightest, que es el que nos corresponde a nosotros en España. Pero hay un montón de conocimiento. Hay algunos de estos programas de estudio que, a mi modo de ver, son auténticas joyas de conocimiento. Bueno, ¿dónde aprender inglés? Yo a mí la formación en academia reconozco que no me ha ido bien. ¿Qué es lo que a mí me ha funcionado? Pues es que ver series, vídeos en inglés, en YouTube, hay vídeos fantásticos sobre testing. Si los ves en inglés, pues bueno, puedes practicar. Pero una cosa muy básica es, que lo he utilizado en muchos casos, bueno, yo te enseño español, tú me enseñas inglés. Lo que sí tengo claro es que creo que no hay que ser un experto para poder comunicarse. Y una vez que superas esto, mi experiencia me dice que el inglés, como tantas otras cosas, se aprende que hablando. El autoaprendizaje, ¿no? Bueno, la participación en eventos como este, participación en comunidades, la lectura de libros, artículos, de empresas de testing o de fabricantes de herramientas, es una fuente para seguir aprendiendo. Yo creo que la curiosidad y la necesidad de ir incorporando conocimiento es fundamental, ¿no? Yo creo que estos son los elementos clave, ¿no? ¿Y cómo seguir creciendo? Bueno, yo creo, estoy convencido que un tester, después de cierto tiempo en la profesión, estamos hablando de uno o dos años, tiene que empezar a introducirse en el mundo del desarrollo. Creo que tiene que conocer qué es esto del desarrollo solo. Tiene que lanzarse a utilizar herramientas. Tiene que aprender a programar. Si a alguien esto le preocupa, en MTP tenemos talleres gratuitos de dos horas para aprender a programar en Python desde cero. Si es que tenemos talleres para empezar desde cero muchas cosas, ¿no? Y una cosa importante que a veces se nos olvida, hay que seguir aprendiendo sobre personas. Creo que a veces la tecnología o determinadas certificaciones se nos olvida un factor importante. Aprender a relacionarme y trabajar con otras personas. Es crucial, en el mundo del testing, es crucial este conocimiento. A fin de cuentas, yo siempre lo comento, el mundo del testing viene originado por un software que falla. El origen del fallo es un defecto. El defecto viene de una persona que se equivoca. Por tanto, el origen de la profesión es el ser humano. Las personas al equivocarnos, de alguna manera, hace que los productos que fabricamos tengan problemas. Y por eso necesitamos el testing. Que el tester esté cercano a las personas me parece fundamental, ¿no? Y investigad, os lo recomiendo, el mundo de la J-Testing. O sea, libros de autoras como Elisa Crispin, Janet Gregory. Creo que aunque no hagas enfoques ágiles en tu contexto, se puede aprender mucho sobre testing, ¿no? Bueno, ¿cómo entrar en la profesión? Siempre me preguntan, ¿en cómo parto desde cero, no? Bueno, es el paso más difícil a mi modo de ver. ¿Cómo he visto que la gente ha encontrado su primer trabajo? Relaciones, conocidos, participar en eventos, estar en contacto con la gente. Las redes sociales, trabajar en proyectos testing que no están pagados, que te pueden servir para practicar. No es que haya muchos, pero se pueden encontrar. Pero es que estoy viendo empresas que están dando oportunidades laborales a gente que se introduce. Hace dos semanas vi en LinkedIn un anuncio de se buscan testers sin experiencia. Bueno, pues la oportunidad está ahí, es difícil, ¿no? Y yo creo que en una entrevista de trabajo lo fundamental es la actitud. No saber mucho, sino que le puedas convencer al entrevistador que tú eres la persona que va a resolverle los problemas. No es que sea fácil, pero no sé, es mi opinión, ¿no? Y algo que es injusto, ¿no? Estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Esto ya es casi suerte, lotería. Y yo creo que algo fundamental en el siglo XXI es aprender a aprender. O sea, el tema del aprendizaje es fundamental. Los cursos reglados o definidos, como los que suelo impartir yo, son importantes, pero se necesita seguir, seguir aprendiendo. Incluso, bueno, crear tu propio laboratorio de pruebas en tu casa para seguir aprendiendo. Si es que no estás en un entorno laboral, quiero decir, me parece fundamental, ¿no? Y luego, bueno, hay que hacerse atractivo profesionalmente. No se trata de ser bueno, ¿no? Es que también tienes que proyectar esa bondad profesional, ¿no? Yo creo que hay que trabajar el concepto de marca personal. Saber comunicar a los demás lo que eres y lo que vales, ¿no? Temas de la resiliencia, es decir, convertir los problemas en oportunidades, la empatía, el entender, transmitir la idea de yo puedo resolverte problemas, voy a ser adaptable, pero también firmeza. Firmeza en el sentido de no parecer alguien maleable o sumiso, ¿no? Así que, bueno, para terminar, todo esto creo que se puede conseguir, pero tienes que estar dispuesto a sufrir. En todos estos años muchos de mis alumnos lo han conseguido. Periodistas, gente sin cualificación, gente de letras, gente técnica que no tenía nada que ver con el testing, son ahora grandísimos profesionales del testing y están tremendamente satisfechos con su trabajo. Y en cualquier caso, si después de intentarlo, no terminas en una posición distinta a la del testing, yo no lo considero un fracaso porque solamente el aprendizaje habrá merecido la pena. Pero hay que autotransformarse, ¿no? Y ya está. Estos son mis datos, mi forma de contactar y simplemente un mensaje que me gusta poner al final de mis charlas y abierto a cualquier tipo de pregunta o curiosidad. Si no es ahora, me podéis encontrar en LinkedIn. Encantado de estar en contacto con cualquiera de vosotros y tener una charla sobre cualquier cosa que consideréis. Excelente tu charla, Aurelio. Súper, súper entretenida. Y sabes que tenemos un montón de preguntas. No cuatro, sí. Un montón de preguntas. Así que me encantó esta frase. La vamos a dejar un ratito. Ah, buenísima. Aurelio, súper claro, realmente. Quedó, mirá, perfecto. Realmente muy bien. Muchísimas gracias. Clau, querés arrancar con la primera pregunta. Las preguntas nos están llegando por correo y a nuestro WhatsApp. Sepan que también la pueden hacer acá en el chat. Las estamos viendo y las podemos pasar. Así que, bueno, contanos la primera pregunta. Nos pregunta Susana, que es de Perú, Susana. Dice, ¿hace una gran diferencia al momento de buscar trabajo, tener un certificado o cuentan más las habilidades que tengo? Bueno, yo conozco, lo que conozco mejor es España, ¿vale? Me encantaría conocer los países que están al otro lado del Atlántico. Me encantaría, pero por desgracia no tengo conocimiento. Tengo muy buenos amigos, pero no tengo conocimiento. En España, sí, no estoy muy de acuerdo. Yo no comparto esta idea de que se base tanto en el certificado, pero en nuestra cultura sí lo es, es muy importante. Es posible que en otros países pueda ocurrir algo similar. De alguna manera, el certificado debería ser o debería considerarse una garantía de conocimiento mínimo. Es decir, no es garantía de resultado, pero por lo menos transmites un mínimo nivel de confianza a la otra persona. Yo así lo veo. Yo no lo veo como imprescindible. Sí lo veo como una opción muy recomendable para poder transmitir esa confianza, ¿no? Desconozco el estado en el país de Susana y no quisiera pronunciarme sobre algo que no tengo datos. En España ya te digo que sí. Ajá. Buenísimo saber ese dato. Viste que ahora muchos testers están trabajando de forma remota. Entonces, para saber cómo está, por lo menos, visto el tema de la certificación en el mercado español. Sí, es más, en Europa me consta que, por ejemplo, Reino Unido, Alemania, es aún más importante. Bien, perfecto. O sea, se valora muchísimo más el certificado, incluso que en España. Me parece que es muy bueno, ¿eh? Hay que hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? Pero no es imposible rendirlo y no es tan complicado. Así que es ponerle un poquito de esfuerzo y estudiar y, bueno, y presentarse. Así es. Tenemos una pregunta, Claudia. Vamos, antes de seguir con el del correo, tenemos acá una pregunta de Federico Nahuel. Dice, es bastante difícil conseguir trabajo. Imagino hoy en día en las búsquedas ponen tester junior, pero como mínimo dos años de experiencia. Bueno. Esa es una pregunta que se repite también después, algo así que, ¿dónde empieza el junior? Claro. Bueno, hay un, en mi humilde opinión, recordad algo que he dicho al principio. Son opiniones, experiencias muy personales. Yo no estoy en posesión de la verdad y simplemente transmito aquello en lo que creo, pero puedo estar confundido. Creo que, primero, no tenemos ni idea de qué es un junior. O sea, yo no contrato un junior para que me haga el trabajo. Yo contrato un junior para enseñarle. Y es una inversión. No tengo que sacar rendimiento del junior. Esto hace años, en mis tiempos, se llamaba aprendiz. Y tú contratabas a un aprendiz como una inversión. Por tanto, no puedes ganar con él. Entonces, primero hay que entender que es un junior. Tú tienes que dedicarle tiempo a enseñar. Él no tiene que ser productivo contigo. Por tanto, un junior con dos años de experiencia, creo que alguien está equivocado. Eso para empezar. Pero sí, a lo mejor alguien que quiera iniciarse con dos años de experiencia, que no sé si la palabra es junior o cuál debería ser, pero alguien con poca experiencia, sinceramente, no digo que sea fácil, pero que hay oportunidades, las hay. Y habéis mencionado una cosa interesante. Y es que el trabajo en remoto empieza a ser una realidad. Con lo cual, las posibilidades de iniciarse son un poco más amplias. No es que sean fáciles, pero hay más posibilidades de acceder. Yo creo que es una cuestión casi más de saber buscar. Porque es curioso. Conozco muchas empresas que no pueden cubrir todos los puestos que solicitan. En MTP nos pasa. O sea, necesitamos más gente de la que encontramos. Pero en el mercado hay una desalineación. Hay una desalineación, ¿no? Entonces, bueno, será una cuestión de aprender a resolverla, ¿no? Pero yo creo que es un tema de buscar. No va a ser fácil, ¿eh? Ni lo vas a encontrar de un día para otro. Y tampoco es una cuestión de empezar a mandar currículums a diestro y siniestro. Creo que hay que aprender a hacer búsqueda selectiva. Y es un proceso que es una maratón, no es una carrera de 10 días. Lo que digo es que es posible, no es fácil. Es como dicen, es un trabajo buscar trabajo. Sí, 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 totalmente. Pero hay que aprender, ¿eh? O sea, mi experiencia personal cuando perdí el trabajo es que tuve que aprender a buscar trabajo con más de cuarenta y tantos años de edad. Ahora que mencionas, perdón, perdón, siempre yo interrumpo, parezco a alguien de los almuerzos. Pero justo ahora que mencionas el tema de la edad, hay otra pregunta que nos hace, nos hace Lili, 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 cuarenta y cinco. Me imagino que va a ser por esto. Dice, ¿se puede empezar de cero si una persona tiene más de cuarenta y cinco años? Sí, sin filtros. Perfecto. Es más, estamos en un mundo que tenemos que asumir que a los sesenta años puedes necesitar convertirte o empezar desde cero en cualquier cosa. El mundo que tenemos nos puede, la pandemia lo ha hecho. Con sesenta años te puedes estar de junior. Ahí está la película, creo que es de Robert De Niro, del becario. Genial, el pasante de moda. Buenísimo. Y creo que los empleadores deberían cambiar su perspectiva del mercado laboral porque es que la realidad creo que es muy distinta. O sea, creo que tenemos que cambiar mucho, mucha gente. Creo que los empleadores algo deberían cambiar también, en mi humilde opinión. Sí. Perfecto. Bueno, y yo tengo otra pregunta, Cafla. Sí. Pedro nos pregunta, dice, ¿sí o sí un tester debe tener estudios técnicos y saber inglés? Para empezar, no. Con el paso del tiempo, sí. Estamos hablando de qué necesitas para empezar. Para empezar no necesitas todo. Pero el tiempo al tester le va a poner con el inglés y la tecnología. Pero se puede adquirir. O sea, no es imprescindible para empezar porque conozco muchos alumnos que lo han hecho, pero tarde o temprano la tecnología se tiene que incorporar. Y esto que asusta tanto a los testers de aprender a programar, no se trata de ser programadores, señores. Que no. Que para eso tenemos a los desarrolladores. Entonces, aprender a programar significa poder enfrentarnos con un software sin ser grandes expertos y hacer cosas. Pensad que vamos a estar siempre en equipos de desarrollo. Ante una duda, un bloqueo, tenemos al equipo de desarrollo que nos va a ayudar. No vamos a estar solos, pero tenemos que aprender a programar. Entonces, ojo, no para empezar, pero tarde o temprano lo tienes que incorporar a tu mochila de conocimiento. Al menos saber leer el programa. O sea, yo es que llevo años intentando convencer a los testers, los que ya tienen experiencia, de que aprendan a programar. Perfecto. Clau, ¿tenés alguna otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta. Acá también Pedro, él mismo nos ha consultado, dice, al speaker le pregunta, Aurelio, ¿cuál es tu opinión de que los desarrolladores realicen el testing y no los testers? Bueno, aquí tengo una opinión igual un poco atípica. Los desarrolladores son los que más testing deben hacer. Lo dicen todos los libros de ingeniería desde hace 70 años. ¿Vale? Esto de que los testers son los que más prueban, me temo que no. Y mis alumnos ya con estas cosas me conocen. El rol, y podéis poner en Google Test Pyramid para ver en qué me apoyo para esto. El rol que más tiempo dedica al testing, o lo debe dedicar, es el desarrollador. El tester no es prescindible, es imprescindible. Lo que pasa que no puede soportar el 100% de la carga de testing. No es rentable. Hay libros que incluso os podéis apoyar en ellos simplemente por la idea, no porque sean buenos libros de testing. Buscar en Google, How Google Test Software, como Google hace las pruebas. Hay otro de Microsoft y ahí tenéis, pues, cómo se reparten las tareas de testing y desarrollo Google, por si queréis una opinión diferente a la mía. Pero el desarrollador debería hacer mucho testing. Perfecto. Obviamente en su nivel. Sí, sí, sí. Tengo otra consulta acá también. Oscar nos pregunta. Mi empresa está automatizando todos sus proyectos. ¿Corro riesgo de perder mi trabajo como tester? Es un tester tradicional. No, no. No, porque, lo he dicho antes, mientras haya personas, haciendo cosas se necesitan testers. Otra cosa es, ¿tu trabajo va a ser igual? Ya te digo yo que no. O sea, tu trabajo va a cambiar por la automatización. De hecho, una de las últimas conferencias que di antes de la pandemia fue sobre la transformación digital del tester. Que era esto, ¿no? Que intentaba alertar a todos los testers que la automatización no va a quitar su trabajo, pero sí lo va a transformar. O sea, seguro que lo va a cambiar con toda seguridad. Pero no quiere decir que perdamos el trabajo. Es que vamos a seguir necesitando esa actividad, pero va a ser distinta. Perfecto. ¿Eso implicaría, Aurelio, también que se tenga que capacitar un poquito más el tester? Sí, sí, sí. O sea, es que aunque estemos en activo en una empresa trabajando de tester, esto de la transformación y la adaptación, más vale que nos vayamos poniendo las pilas todos, desarrolladores y testers. Que la tecnología... Es que a veces no somos conscientes de a qué velocidad está viniendo la tecnología. Perfecto. Es cierto. Buenísimo. ¿Claro? Tenemos otra... Sí, acá tengo dos preguntas más, pero vamos con Soulmate23. Claro, claro. Alguien que nos está acompañando hace un buen rato en el evento, casi desde el principio. Dice, ¿qué trayecto de adquisición de conocimientos y herramientas en el mundo del testing recomiendas partiendo de cero? Bueno, lo he intentado poner en esta presentación. Lo de las herramientas a mí me da un poco de miedo porque he notado que muchas veces pensamos que teniendo una herramienta lo tenemos todo y no. Lo más importante es lo que tenemos entre las orejas, el cerebro. Es que el tester, el trabajo intelectual, sobre todo derivado de la automatización, es y será aún más intenso. Para mí, como base de conocimiento, claro, pero tengo una opinión muy subjetiva, muy sesgada. Creo que ISTQB puede ser una opción perfectamente válida. Hay más, pero el ISTQB Foundation Level y estar al tanto a través de comunidades como esta, creo que es un camino básico y válido para todo tipo de situación. Y en cualquier caso, como cada persona en cada momento necesita un camino distinto, yo he encantado de que si alguien quiere hacerme alguna pregunta concreta, hablar con él. Pero es que cada uno de nosotros tenemos nuestro camino. No hay un camino. Esto lo digo mucho en los cursos de testing. Es que en testing no hay un camino universalmente válido para todo, ni siquiera para introducirse en el testing. Lamento no poder dar una respuesta concreta, porque sé que la gente necesita respuestas concretas, pero es que yo no las desconozco, no conozco esa receta. Ok. Tengo una última, yo, Clau. Sí, yo no tengo más. Ah, ok. Bueno, entonces vamos con la última preguntita y esto tiene que ver con los talleres que mencionaste recién. ¿Cómo se accede a los talleres gratuitos de MTP de programación? Nos pregunta Juan 8801. Bueno, yo estoy seguro que pones en Google. Taller gratuito de Python para tester de MTP, así, y te sale la primera entrada, la ficha para hacer clic y apuntarte. Si no, en la web de MTP, mtp.es, barra formación, ahí tenéis el calendario y aparecen las fechas. MTP.es. Lo dejamos así como .es, barra formación, ¿lo podemos poner o no? Eso es, mtp.es, barra formación, y ahí tienes el programa de formación y están los cursos, los talleres, el calendario. Si no, formación, arroba, mtp.es. Bien, excelente. Bueno, Aurelio, muchísimas gracias, súper completo, muy interesante la gente que ha hecho sus preguntas. Esto es muy importante también para toda la comunidad, todos aquellos que quieren incursionar en esto, que les gusta, pero están como balanceándose entre el aprender y el saber, ¿no? Es como esa experiencia, como que a veces se hace complicado. Yo creo que a veces tenemos un enfoque muy cerrado de las cosas. A veces pensamos que hay que aprender para hacer, pero la agilidad nos ha enseñado que se puede hacer y luego aprender. Y esto puede ser una herramienta muy interesante. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Aurelio. Muchísimas gracias a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Quedate un ratito más, hacemos el cierre, ¿sí? Muy bien. Y bueno, mandan muchos saludos por acá, buenísima charla, muchas gracias. Qué buena que están las charlas por acá, también nos enviaron. La verdad que están súper contentos con vos. Bueno, ¿cerramos, Clau? Cerremos. Nos vemos un ratito en la próxima charla para contarles algo y ya seguimos, ¿sí? Chau, chau. Chau. Gracias, Aurelio.